Se da la partida de la última del programa. Inmediatamente Rosa Victoria busca la punta. En el segundo lugar se ubica Paladin Silver. En el tercer puesto Timeo. En el cuarto lugar King Francis. Por dentro gana terreno Jordi. En el grupo se aprecia a Dragón Mágico. Han ingresado al poste de los 700 con Rosa Victoria que va dominando. Jordi pasa al segundo lugar. En el tercer puesto ha quedado por el centro Dragón Mágico. En el cuarto lugar muy abierto Parsifal. Por el medio gana terreno Timeo. Llegaron a los últimos 400 con Rosa Victoria. Por dentro Parsifal muy abierto y por el medio Timeo. Muy cerca mejorando Loyalty. Luego lo hace King Francis. Faltando exactamente 200. Rosa Victoria en la punta. En el segundo lugar Timeo que avanza por el lado de afuera. Falta 80, Rosa Victoria. Timeo que sigue avanzando para dominar. Timeo con ligera ventaja. Segunda Rosa Victoria junto con Gosec. Encima finaliza Jordi. Luego remata Nelita Loyalty. Gana la última carrera del programa. El número 10 Timeo. Con Edwin Talaverano que hace doblete. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!